¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque ya arrestaron al ex-preministro de Pakistán. Y sí, en Islamabad va a haber disturbios y cosas así. Dicen que sí se pone feo. La carretera federal dicen que sí está cerrada. Dani está feliz, 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 feliz. Brincos y brincos porque vino al mar. El día de hoy vamos a hacer paratas. Vamos a cocinar el desayuno y vamos a hacer paratas. Pero estas paratas. No parata de normal, sino estas ya hechas. Ya tengo aquí el sartén con mantequilla. Y vamos a poner estas que ya están hechas. No necesito hacer. No está. Y afortunadamente tenía esto que compramos en el súper. Entonces vamos a desayunar. Y solamente la ponemos aquí. Y esperamos a que se cocine. Creo que echa mucha mantequilla. Y ya está mi leche aquí. La mantequilla es muy rica. Sabe muy bueno. No sé por qué la mantequilla aquí sabe muy rica. Y pues bueno, esta ya está hecha. Y de esta siempre compro. Siempre tengo que tener mis reservas. Vamos a esperar a que se cocine. Y la vamos a voltear. Para que no se vaya a quemar. Estoy con una mano, por eso se me dobló. Miren, ya me salió. Sí va quedando. Sí va quedando y ya sí me va saliendo. Nada, hay que cuidar que no se queme. Uy. Un poquito y está lista. En pocos minutos ya está. Y eso vamos a desayunar el día de hoy. Café con parata. Para que no digan que no las hago. Poblan así como para que se cosa lo de aquí en medio. Entonces bueno, ya está lista. Hoy ya venimos aquí en la oficina donde yo estuve trabajando. No, aquí exactamente estaba en otro lado de la oficina. Estaba en otro lado de la oficina. Estaba en otro lado de la oficina. Sí, pero ya venieron hasta aquí. Y el día de hoy ya vamos a saludar. A ver si alguien se acuerda. A ver si alguien se acuerda de ti. Tiene mucha seguridad. Y el día de hoy ya está en otro lado de la oficina. Y el día de hoy ya está en otro lado de la oficina. A comer. Vente, vámonos. Ya estoy muy contenta. Ahí está Dania muy contenta. Pues bueno, así está el McDonald's por dentro. No hay mucha gente. Pero está muy bonito. Está limpio. Ella, Dania, ya encontró su silla. Tiene su área de juegos. De aquel lado las reglas obviamente están en urdo. No sabemos. Oigan, aquí sí tienes que ocupar la pantalla para ordenar. No sé si sea más rápido o más eficiente. Pero bueno, vamos a ocupar la pantalla. En México todavía vamos al mostrador a pedir. Como allá. Am, am. Am, am. ¿Qué vamos a pedir? Beef, chicken, nuggets, fish. Ah, creo que me voy por chicken. Pues con papas, ¿no? Small fries. Ya nos traen la comida. Ya traen un cartito. Muchistoso. Pues ya vamos a comer un poquito de comida rápida. Y pues parece ser que ya nos vamos a regresar a casa. Nos vamos a regresar a casa temprano porque hoy hubo un acontecimiento a nivel nacional, las noticias. ¿Por qué? Ahora, para mis pueblitos. Vamos a comer y vamos a ir. Vamos a ir a casa. Dani está comiendo hoy McDonald's. Mi sobrino, mi hermana, Annie y McDonald's. Y mira, aquí sí pueden ver que todas las staff casi son mujeres que trabajan también aquí en Eftabat. Sí. No dicen que la mujer no trabaja. Sí. Y sí trabajan, pero tiene una, ¿cómo se dice? Dress court. Que le ponen un vestimiento como más modesto. Más formal, más modesto. Algunos se ponen allá, algunos no, es su choice si pueden escoger. Pero esta ciudad de Eftabat que no está tan grande, también es ciudad de Mancera que es más pequeña. En Shinkiari es muy pequeña, pero sí. Sí, las mujeres si trabajan en Pakistán, la gente que siempre decían que mira. En Pakistán las mujeres no quieren derechos y no pueden salir de casa. Hay otras muchachas que vieron a la compañía también. Sí, 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 sí trabajan. También esa es de una mujer que está comiendo aquí. Y aquí Dania está comiendo. Y hay unas mujeres que están saliendo por atrás. Sí, sí salen así para comer, para trabajar. Entonces no está bueno para grabar la gente así. Pero sí quería mostrar un pequeño de sí. Las mujeres si están en normal para comer, para trabajar, para pasear, para visitar lugares. También se manejan a muchas mujeres, las cabras lo viste, ¿no? Muy interesante es que pueden encontrar tapete por cualquier lugar. Estamos en el estacionamiento de McDonald's. Ahí está McDonald's y aquí hay tapetes. Puedo hacer ahora 100 para la dirección de la marca. ¿Estamos? Ahí estamos, realmente aquí estamos en el estacionamiento. Hay unas personas que se están peleando. ¿De qué se están peleando? Están golpeando. A veces se chocarían, no sé. Toda la gente les está pitando porque se están peleando ya. Ya vamos de regreso para la casa y acabamos de comer. Y nos tuvimos que regresar muy rápido. Ya no fuimos a hacer las compras que queríamos ir a hacer. No fuimos a los lugares a los que necesitábamos ir a ver. Por lo de el expresidente que agarraron en Islamabad. Entonces había amenaza de que iban a cerrar las carreteras. Y mucha gente se fue a sus casas. Se encerraron. Y sí, en Islamabad va a haber disturbios y cosas así. Dicen que sí se pone feo. La carretera federal dicen que sí está cerrada. Y amenazaban con cerrar ciertas áreas. Y entonces le hablaron por teléfono a Mohamed a su familia. Porque estaba preocupado que andábamos en la ciudad. Y nos vayamos a quedar ahí encerrados. O con este paro. Algún disturbio ahí que afectara. Entonces vamos de regreso. Para evitar cualquier contratiempo. Y pues así acabamos este vlog. Ahí les estaremos compartiendo un poquito más de lo que hagamos. Normalmente pues estamos en casa. Como les comentaba la otra vez. A menos de que el día que vayamos a ir a la ciudad. Ya sea que regresemos aquí. O que nos vayamos directo a Islamabad. Ahí les estaremos platicando. Les estaremos contando. Y mientras pues bueno. Vamos a seguir descansando en casa. Como todos los días que estamos allá. Y pues bueno. Nos salimos mucho. Entonces ahí les estaremos también compartiendo un poquito lo que hacemos día a día. No sé si alcancen a ver. Allí hay unas montañas. Hay unas montañas nevadas. Eso blanco que se ve aquí atrás. Son unas montañas nevadas. Atrás de estas montañas. Por allá se ven esas montañas. Atrás de toda una cordillera de montañas. Nevada. Por eso aquí hace mucho frío. Porque todo alrededor tenemos unos bloques de hielo. Hielos perpetuos. Aunque es primavera, verano. Estos nunca se deshacen. Casi todo el año están así. Y más cuando está invierno. Todas las montañas que están más cerca también se ponen nevadas. Hoy estamos comiendo pollo rostizado. Aquí dicen pollo. Frito. ¿Cómo dicen? ¿Qué hay que decir? Chicken roast. Con arroz. Y lentejas. Y no faltan aquí chapatis. Tortillas. Pakistán. Y este es Sprite. Pero tiene un sabor de menta. Que nunca le encontré en algún otro país. De vez hay algunos países. Pero no lo probé en México. De traer un sabor de menta. Y está súper súper rico. Trae limón y menta. Vamos a probar lo que está el pollo pakistán. Salsa. ¿Chile, no? Salsa. Salsa. Ajá. Estaba yo pensando. ¿Sabes qué? Estaba pensando hacer una salsa. Este... Ay, hay salsa macha. ¿Qué está pensando en salsa de aquí? Salsa de jitomate con tomate. Con cilantro y chile verde. Y avocado. Ah, no. Pues sí. Mayocados. Sí, sí, sí. Con una... Como con una... Un pico de gallo. Está súper rico. Muhammad Finish. Se acabó todas las samosas. Ya miren. Ya nada más nos queda esta. Y se nos había olvidado compartirles. Hoy es la primera vez que estamos en Pakistán y comiendo samosas. Obviamente caseras. Porque las venden en cualquier lugar en la calle. Pero, este... Nos tratamos de cuidar del estómago por el aceite. A veces no lo cambian muy seguido que digamos. Estas las hicieron aquí mis cuñadas en la casa. Están bien ricas. Son de papa. Papa y pollo. Y este... Y bueno, le pueden poner... Hay salsitas. Pero la verdad no... No trajimos para acá. Porque estamos en otro lugar. Aquí nos vinimos a comer. Y no las mandaron. Pero están súper ricas. Son los triangulitos esos que hacemos. Pero este... No, estos tienen buen sabor. Muy, muy ricas. No, no están picosas. No, no están picosas. Después de samosas. Vamos a comer halwa. Que es una dulce de harina de... ¿Cómo se llama? ¿Mais? Ajá. Harina. Se llama sushi. No sé cómo se llama en español. Se llama sushi aquí. Está súper rico. Súper delicioso. No me gustan mucho, muchos dulces. Porque aquí la cocina con mucho azúcar. Mucho dulce. Pero este es bastante buena. No tantos... No tanta azúcar tiene. Eni trajo este salsa macha. Y siempre a copa, cierra y lleva a su cuarto. Y la pone en su maleta cerrado. No, le pongo a mi cuarto porque aquí nadie la consume. No sé qué la van a agarrar y les vaya a picar. A copa un poquito, cierra y lleva a su cuarto. La guardo porque no se vaya a romper. No, no. La guardo porque no se vaya a romper.